Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Stopping Power. En el video de hoy les quiero presentar una mira de la empresa CV Life. En este caso es una mira de 1 a 8 por 24. Es una mira muy económica para las características y prestaciones que tienen. Agradezco a CV Life por enviarme esta mira para poder hacerles un vídeo para ustedes. Así que vamos a estar analizando las características y obviamente abajo en la descripción de este vídeo va a estar el enlace de compra con un código de descuento del 10% para mis seguidores. Quiero aclarar que los envíos a Argentina llegan, a mí me llegó a través de correo argentino, de la aduana, pero obviamente tienen algunas dificultades. A veces hay que ir a buscarlos, así que obviamente van a ahorrar en lo que es el precio de la mira, pero quizás tengan que hacer algunos trámites. Igualmente si tienen alguna pregunta con respecto a eso me pueden contactar a través de las redes sociales del canal. Te invito a que puedas ver todo el catálogo de CV Life. Son miras muy económicas para las prestaciones que ofrecen. La verdad que me sorprendió la calidad de estas miras. Esta en concreto es una mira de 1 a 8 por 24 con retículo iluminado en segundo plano focal. Así que les recomiendo que entren a ver el catálogo porque se van a sorprender. Obviamente tienen el código de descuento que les mencioné para toda la tienda, es decir, no necesariamente para este modelo. Pueden elegir lo que ustedes quieran de toda la página de CV Life. Así que dicho esto, comenzamos con el vídeo. Bueno, acá tenemos la caja en la cual viene esta mira. Es una caja completamente negra. Solamente tiene acá unos números para identificar el modelo de la mira. Como les dije, esta mira me la envió la empresa CV Life para poder hacer esta presentación y dar mi opinión de sus productos. Así que desconozco si en el caso de que ustedes quieran comprar una de estas miras independientemente del modelo que tienen en su amplio catálogo les venga con una caja así o quizás con alguna imagen. Eso la verdad que no lo sé. Algunas empresas a los creadores de contenido mandan sus miras en este tipo de cajas. Otras mandan directamente como es la presentación al público en general. Así que bueno, eso lo desconozco. Pero no deja de ser una caja así que no hay diferencia. Así es como viene. Yo como les dije, elegí una mira de 1 a 8 por 24. Es la clásica mira que se utiliza en los fusiles AR-15 o acá en Argentina AR-9, PSC. También se puede, por qué no, utilizar en otro tipo de fusiles o incluso en aire comprimido también. No es lo que habitualmente se utiliza pero perfectamente se podría utilizar. También nos incluye una llave con tornillos de repuesto que me imagino que son para las monturas o anillas que ya vienen incluidas. Unas baterías CR2032 para el retículo iluminado y un paño de limpieza por este lado. Esto se agradece que incluya las baterías. Y por último tenemos el manual del usuario y nada más por este lado. Acá si quieren pausar el vídeo tienen las especificaciones de la mira. Magnificación de 1 a 8. El objetivo es de 24 milímetros. Acá siempre se habla del objetivo frontal. Después tenemos 35,5 milímetros el ocular. 60 MOAS de ajuste tanto en altura como en deriva. Después, bueno, tenemos el peso, el largo. Cada clic es medio MOA a 100 yardas. La distancia del ojo al ocular que es 3,62 pulgadas. Y todo lo que incluye, digamos, esta mira. Lo que viene en la caja, el tipo de retículo, que es el BDC. Esta mira, si ustedes entran a la página a través del link que les voy a dejar acá abajo en la descripción de este vídeo. Van a ver que, como todas las miras, tienen distintos retículos para, obviamente, el uso que cada uno le quiera dar. Así que, bueno, eso es a elección de cada uno. Acá pueden ver cómo es el retículo. Las distintas líneas, cuánto compensa. Obviamente que esto está pensado para calibres de fusil. Por lo general, 223 o 556. Pero, como cualquier retículo de cualquier mira telescópica, se pueden hacer los cálculos y saber que... Si estoy disparando, por ejemplo, con un rifle de aire comprimido. ¿A qué distancias están estas otras marcas del retículo? Para poder hacer nuestra propia tabla de compensación de los disparos. En caso, por ejemplo, de utilizar un arma de fuego en calibre 9 milímetros. Una PCC, por ejemplo. Saber también eso. Obviamente que las distancias, dependiendo del calibre y el uso que le vamos a dar, varían y cada tirador le va a dar su uso específico. Las torretas son reseteables. Así que está bastante bien. Garantía. Muy completo. Y me gusta que incluya un manual del usuario a color. Acá tenemos la mira en sí. Se viene en su bolsa. Es una mira bastante... Se siente bien en la mano. Me gusta. Es la primera vez que yo tengo una mira de CV Life en mis manos. Así que se nota que está bastante bien hecha. La montura que es algo fundamental. Es de aluminio. Está muy bien anodizado. Así que... Me sorprende que tenga esa calidad en un montaje que obviamente viene incluido en el precio. No hay que comprarlo aparte. Tiene tubo de 30 milímetros. De 1 a 8 aumentos. Viene con este accesorio que lo podemos quitar o poner para un control más rápido de la magnificación de la mira. Y la ventaja de este tipo de miras es que al tener un X de aumento podemos disparar con los dos ojos abiertos a objetivos cercanos. Y bueno, obviamente a medida que vamos aumentando los objetivos más lejos. Dependiendo el tirador obviamente porque eso es básicamente como estamos acostumbrados a utilizar en este caso una óptica. Cada uno a distintas distancias. Hay tiradores que cierran un ojo. Otros que disparan con los dos ojos abiertos. Eso es más que nada práctica de cada tirador como digo. Las torretas. Como vimos en el manual. Es de media pulgada a 100 yardas. Un clic. Así que tenemos la corrección en MOAS. La torreta se siente bastante bien. Firme. No se mueve. Tiene los números obviamente para poder desajustar acá una vez que está calibrada. Y volverla a dejar en cero. En este tipo de miras no se usa habitualmente la corrección por clics. Más bien, dejamos calibrada la mira a la distancia. Y por el formato del retículo, como ustedes pudieron ver, utilizamos las propias líneas del retículo para poder compensar. Esto no quiere decir que no podamos corregir con los clics. Pero es una mira pensada para hacer disparos rápidos. Por ende no tenemos el tiempo para poder corregir con los clics. Se puede hacer. Pero no es la idea de esta mira. Tenemos también la torreta de deriva. También. Están buenos los clics. Y en este caso tenemos 5 intensidades del retículo iluminado tanto en rojo como en verde. Aquí voy a instalarle una batería de las que incluye. Tiene bastante bien cerrado. Obviamente para que no le ingrese humedad. Ahí lo pude abrir. Viene con su o-ring. Vamos a instalar una batería de las que trae. Simplemente hacemos eso. Y cerramos. Si no mencioné, obviamente ustedes pudieron ver que trae incluidas las tapas. Son transparentes. Así que podemos utilizar la mira con las tapas cerradas. Aunque tiene el filtro este amarillo como ustedes pueden ver. Que si no lo quieren usar hay que abrirla sí o sí. No sé si se va a llegar a apreciar completamente el retículo. Porque obviamente acá estoy utilizando mucha luz para grabar. Pero bueno, ahí creo que se puede ver que está tanto en verde como en rojo. En la potencia máxima. Si no, no se vería. La verdad que mis primeras impresiones son muy buenas. Tiene corrector de dioptría para las personas que necesitamos algún tipo de corrección para poder disparar. De 1 a 8 aumentos. Como dije, que nos permite hacer disparos. Dependiendo del calibre. Vuelvo a recalcar eso. Hasta 300 metros. Sin ningún tipo de problema. Así que es una mira que por el precio la verdad está bastante buena. La voy a estar probando. Este video simplemente es para que ustedes vean cómo viene. Y la presentación de esta marca en el canal. Que vuelvo a agradecer a CV Life por patrocinar este video. Y acompañarme en esto de crear contenido para ustedes. Así que, como digo. Si quieren saber mi opinión. Y cómo se desempeñó esta mira. Síganme. Suscríbanse acá abajo. Es totalmente gratis. Como les dije, abajo de este video les voy a estar dejando el enlace a esta mira. Y a todos los productos de CV Life. Hacen envíos a Argentina. Tengan en cuenta que acá en Argentina tenemos el inconveniente de la aduana. Si tienen alguna pregunta. Me la pueden hacer a través de las redes sociales del canal. Y si necesitan algún tipo de asesoramiento más personalizado. Pueden hacer uso de las membresías. Acceder al grupo de Telegram. Y ahí tener un contacto más directo e inmediato conmigo. Así que no les robo más tiempo. Muchas gracias por mirar. Esperen próximos videos. Nos vemos. Gracias. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.